Subtitulado por Jnkoil Maldito dinero, te odio y te quiero Contigo bailan los perros Maldito dinero, codicia mundial En todo eres el primero Sin ti los negocios nunca han prosperado Se cierran las puertas, no abre Sin ti la miseria se convierte en guerra Se agiganta más el hambre Maldito dinero, eres poderoso Cien por ciento indispensable Contigo se compran mujeres hermosas Rubis, perlas y diamantes Solamente Dios conoce tu origen Solo a Él no puedes comprarle Por ti el más honrado se vuelve malvado Provocas las ambiciones De hombres y mujeres que desean tenerte En pacas y por montones En nuestro universo no existe otra cosa Después de Dios el dinero Con Él han logrado llegar a la luna Su valor no tiene miedo Maldito dinero, eres poderoso Cien por ciento indispensable A cada segundo provocas desgracias Y corre por ti la sangre Te dan bendiciones los que te utilizan Para mitigar el hambre Para mitigar el hambre Para mitigar el hambre Maldito dinero, eres poderoso De una nueva